Yo quiero anunciar que Ernesto Villegas va a ser el candidato de las fuerzas revolucionarias a la Alcaldía Mayor de Caracas. Ernesto Villegas va a ser el próximo alcalde mayor de Caracas. Joven caraqueño, de coche, de las nuevas generaciones de periodistas venezolanos. ¡Villegas! ¡Villegas! ¡Ya vi que llega! ¡Villegas! ¡Villegas! ¡Ya vi que llega el nuevo alcalde mayor de Caracas! ¡Ernesto Villegas! ¡Suerte, suerte! Gracias, presidente. Gracias, presidente, compañero, compañero, presidente, camarada, presidente, presidente, camarada. Gracias, Caracas. Para mí es un verdadero honor aceptar este reto que el presidente Maduro y la dirección política de la revolución coloca sobre mis hombros. Un verdadero orgullo representar a la revolución bolivariana en esta contingencia, en esta coyuntura histórica, cuando habremos de escoger entre dos modelos, dos modelos antagónicos, entre el futuro y el pasado. Si Caracas quiere continuar con el futuro, que han comenzado a labrar hombres como Jorge Rodríguez y Jacqueline Faría, que tienen una gestión que mostrar, que se manifiesta en esta plaza hermosa, arrebatada a los vicios, a las miserias, y puestas al servicio del ciudadano, del esparcimiento de la ciudad. O si quieren, regresar a ese pasado siniestro de corrupción, de vicios, de miseria. Un viejo sistema corrupto que empujó a los pobres a las faldas de los cerros, que empujó a los pobres a las quebradas. ¡Acepto el reto, presidente! ¡Acepto el reto, Caracas! ¡Hagamos un tremendo equipo con Jorge y Jacqueline acá en Caracas, para tener un solo gobierno, todos remandos hacia el futuro y no haciendo peso hacia el pasado! ¡La juventud adelante a gobernar a Venezuela para construir la patria nueva! ¡Por nuestros hijos, por nuestras hijas, por nuestros nietos, por nuestras nietas, y también por las nietas y nietos, por los hijos e hijas de quienes se nos oponen! Porque esos niños también merecen patria, y con ellos contribuiremos la sociedad del futuro, una sociedad feliz, alegre, justa e igual para todas y para todos. ¡Gracias! ¡Vamos a la victoria el 8 de diciembre! ¡Todos a vencer! ¡Con Chávez! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Maduro! ¡Que viva la Caracas revolucionaria! ¡Que viva nuestro futuro! ¡Que viva el 8 de diciembre! Bueno, y el 8 de diciembre tendremos nuevo alcalde mayor, no tengo duda, el pueblo de Caracas hará alcalde Ernesto Villegas, no tengo duda. Y ahora, para seguir cantándole a Chávez y celebrar esta candidatura de este joven, ¡dale! ¡Canto del Madero, adelante!